¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Bayern en contra de Chelsea. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Bayern Múnich vencerá a Chelsea. Este sábado 8 de agosto el Bayern Múnich recibe al Chelsea en punto de las 2 pm en el Allianz Stadium para jugar el partido de vuelta que quedó pendiente de los octavos de final. Cracks, el encuentro podría ser un mero trámite para los teutones que arrollaron 3 a 0 a los Blues en el partido de ida jugando en el Stamford Bridge. El equipo de Bayern llega como los campeones de la Bundesliga y hace unas semanas pintaban como los favoritos de la competencia, pero habrá que ver cómo llegan después de varias semanas de inactividad. Por su parte, el equipo de Chelsea, el club dirigido por Frank Lampard, tendrá que hacer una auténtica proeza para avanzar a los cuartos de final y además vienen de perder la FA Coupe ante el Arsenal. Y bueno amigos, el partido entre Bayern y Chelsea podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, nos vemos para un próximo video.